La metrocultura continúa difundiéndose a través de talleres de formación ciudadana para dar a conocer los valores y comportamientos que se vivirán en el nuevo subsistema de transporte. Estas actividades son parte del convenio de colaboración entre la Universidad Central del Ecuador y la empresa pública metropolitana Metro de Quito. Docentes de la Universidad Central del Ecuador presentaron los contenidos de los módulos de capacitación sobre los hábitos y reglas de convivencia en el sistema integrado de transporte de la capital. Estos contenidos serán impartidos en los metrotalleres que se realizarán en las próximas semanas en los distintos lugares de la ciudad con el apoyo del personal del Metro de Quito, estudiantes y docentes centralinos. La carrera de turismo histórico-cultural de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador realizó el webinar La importancia de la iconografía en la historia del arte y arqueología con expositores nacionales e internacionales. El docente Rex Sosa, coordinador de la Comisión del Área de Historia y Patrimonio de la Carrera, indicó que hablar de iconografía es hablar de un mundo fascinante que nos pone cara a cara con las imágenes. Conocer qué significa un signo o símbolo, qué está detrás, quiénes lo concibieron, su relación con el tiempo, son temas que cautivan y merecen ser conocidos. La Embajada de la República de Corea en el Ecuador, a través de sus consejeros, donaron cuatro obras de importancia artística al Rincón de Corea de la Universidad Central del Ecuador. Las obras incluyen un jarrón de cerámica y tres pinturas. Son de artistas muy reconocidos en ese país. El doctor Ramiro López, director de Relaciones Internacionales de la Universidad Central del Ecuador, expresó que la casona universitaria alberga el espacio más grande en una universidad destinado a compartir la cultura de Corea del Sur al contar con objetos, libros, videos, material de audición y facilidades para videoconferencias. Continúa la oferta virtual de la UCI. La Universidad Central del Ecuador, junto al Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación CENESID, realizaron el segundo encuentro de editores de revistas biomédicas. La Facultad de Ciencias Médicas efectuó las primeras jornadas académicas de Genética y Genómica Universidad Central del Ecuador. La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas organizó el conversatorio Pensar la Política Elecciones 2021 en Ecuador. En el marco del proyecto Universidad Saludable, la Dirección de Bienestar Universitario y Vinculación con la sociedad efectuaron el webinar Actividad Física y Nutrición en Tiempos de Pandemia. La carrera de geología realizó la mesa de debate de Slave de la Armenia, ¿culpa de la naturaleza o del humano? y la Asociación de Empleados y Trabajadores de la Universidad Central del Ecuador realizó el Festival de Música por el 14 de febrero. Gracias. Gracias.